Vivimos la alegría de verte crecer Disfrutando tu paso de niña a mujer Tan dulce te adueñaste de todo mi ser La primera alegría de nuestras vidas Vivimos la alegría de verte crecer Disfrutando tu paso de niña a mujer Tan dulce te adueñaste de todo mi ser La primera alegría de nuestras vidas Y creciste mi niña Y creciste tan linda Y creciste tan bella Mi querida Isabela Tu abuela desde el cielo Te bendice Y toda tu familia Siente orgullo desde que naciste Y creciste mi niña Y creciste tan linda Y creciste tan bella Mi querida Isabela Tu abuela desde el cielo Tu abuela desde el cielo Te bendice Y toda tu familia Siente orgullo desde que naciste Isabela 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 Gracias.